¡Estamos llegando al museo! ¡Sí! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! Ahora estoy en la zona de la Carrapúñica y voy a grabar mi reacción ¿Vale? Esto parece hipo, hay hambre Vale, estamos en el museo arqueológico Me han dicho que la Dama de Elche está cerquita Mira, ahora estoy viendo cosas de gizia Me están entrando las talloras, mira tengo el mapa Casi lo cojo en inglés ¡Sala 13! ¡Sala 13! ¡Ay! ¡Ay! No sé en qué sala estoy Vale, tres ¿Eh? No sé ¡Ay! ¡Un esquema de la prehistoria! Neolítico, más que piedra, cerámico Paleolítico es piedra ¡Ay, mis hijos! Dime ¡Esto es de Almería! ¿Eso es? Sí, son cosas de largar Esto se encontró en Almería Bueno, lo voy a enseñar Papelitos de sirene Este hombre era un dibujante excepcional Era ingeniero de camino Y... Haciendo una obra de tren En... Uf... ¿Dónde estaba? En la Sierra de Mondújar, en Almería Se encontró un yacimiento... Bueno, por histórico no De la edad del Cobre Es decir... Tres mil antes de... Tres mil antes de Cristo, sí Por dejarte un número claro Sí ¡Ay! Estoy viendo... Con las cosas que molían el trigo ¡Ah! Vale, ahora estoy en una sala... Llena de... Cosas y verás... Y allí... Detrás... Esta hay mil... Bueno, no sé mil... Es nada más que... De... De... De baja Tengo que ver primero todo Pero un poco... Vale, esta parte la voy a grabar Estos son cuchillos... Cascos... Es botos de guerrero... Son preciosos... Falcatas y verás... Falcatas y verás... Falcatas y verás... Y aquí estamos... ...con tesoros... ¡Ya! Bueno, voy a parar... Porque voy a parar... Vale, ahora tengo una sala donde hay escultura, mira. Aquí está Libia. Aquí Minerva. Bueno, ese es Apolo. Minerva. Y aquí están los emperadores. Mira, el papi Lucio Vero. Tenemos Mastogados de Bailo Claudia. Y tenemos a Tito Tiberio. Tiberio. Aquí Libia otra vez porque ya, she's a queen. Todo esto son mosaicos. O sea, what are you saying? Oh my fucking god. Ahora estamos yendo al Museo del Prado. La caca es que no se pueden hacer fotos. Así que volveré en unas horas. Ahora estoy en el Thyssen y aquí sí dejan hacer fotos. La verdad es que este mucho, lo bueno que tiene es que está como más en silencio del Prado. Vamos a meterlo en una sala. Nunca lleva bien un regalimiento. No sé si se ve. Esto no me gusta tanto, pero está bien. No. No.